Hildebrand entonces ha dado una cátedra de periodismo, señor Chicho Mome, atención, de cómo se debe hacer periodismo en el Perú. En su semanario Hildebrand, de esta edición, la número 114, edición 114, ha sacado impactantes fotos de la matanza, porque hay que decirlo así, tres muertos y es una matanza de Ollantumala contra el pueblo chilico, contra mis hermanos. Ahí está la portada de Hildebrand en sus 13, donde se puede ver prácticamente a nuestros hermanos con la pierna destrozada, una pantorrilla destrozada por el balazo, el otro hermano nuestro con la tráquea destrozada entre esparadrapos y algodones, y eso es periodismo, mostrar las cosas tal como son. Hildebrand ha sacado unas excelentes fotos, excelentes fotos, sobre la matanza de Ollantumala contra mis hermanos chilicos. Ahí están las fotos en la página 2, página 3, por ejemplo, en la página 3 aparece el rostro de José Faustino Silva Sánchez, 35 años, una de las víctimas de Celentín. Y en la página 2 aparece una pierna destrozada, herido en bambamarca, el calibre de munición no admite discusiones. En otra foto aparece una policía filmando y dice policía intimidatorio, grabando a todo el mundo en Celentín. Y aparece otra foto indiscutible donde aparece el ataúd de uno de los mártires de Celentín cargado por el presidente regional Gregorio Santos y el vicepresidente. Y la foto dice el presidente regional de Cajamarca Izquierda y el vicepresidente César Aliada cargando el ataúd de José Antonio Sánchez Guamán. Así que eran cuatro, ¿no? Cuatro revoltosos, eran cuatro comunistas, ¿no? No es así, pues. Está clara la cosa ya, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos días, doctor James. Buenos días, amigo. Dios le bendiga, señor, en el nombre del señor Jesucristo. Igualmente, don. Lo bendigo, señor, porque usted verdaderamente es un valiente. Usted verdaderamente es un pedrano cabal. Y, señor, oro por usted para que usted verdaderamente, o sea, siga en este mismo camino de información veraz y también a la vez sencilla, ¿por qué no decirlo? Humilde, como usted es un caballero, señor. Con respecto a estas cosas, yo le digo una sola cosa, señor Jaime Castillo. Cualquiera que apoye un homicida, se convierte en homicida. Y eso está escrito en la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el señor alguna vez en la Biblia. Está escrito en San Juan. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso queréis matarme. Y cualquiera que quiera matar a esos pequeñitos de Cajamarca que están defendiendo la tierra, se convierte en un homicida, señor. Gracias. Muy bien. ¿Escucharon a la nita, no? Creo que han escuchado clarito, ¿no? Clarito. Es la palabra del señor. Aleluya. Alabado sea el señor. Y acá aparece otra foto en la página 4 que dice, José Antonio Sánchez Guamán, 29 años, 29 años, es trasladado en una ambulancia. Un balazo le perforó la tráquea y la zona cervical. Murió el jueves o el quinto fallecido. ¿Correcto? Y a mí me duele como si me hubiesen echado plomo fundido a partir de la boca hasta el estómago, a la altura de la ingle. Porque ahí en Celentín tengo familiares. Yo tengo familiares desde Cajamarca hasta la provincia de Bolívar. Los bambachos son mis amigos. Los chilicos son mis hermanos. Mi padre es de la provincia de Bolívar. Y toda la cultura es precisamente la cultura de Cajamarca, de Chachapullas. Y yo siento en el alma estas muertes. Los bambachos no van a dar marcha atrás. Yo los conozco. Son testarudos. Son gente muy noble. Son capaces de sacarse la camisa de buenos. Como dice mi padre muchas veces, cuando están molestos toda su gente, mi gente, ni la bala les entra, dice mi papá. Esa es la verdad. ¿Han salido a desafiar el estado de emergencia? ¿Recuerdan ustedes, estimado radio oyente? 200 personas en Bambamarca. ¿Qué estado de emergencia ni niños muertos? Salieron a manifestarse contra el gobierno de Ayantumala. ¿Sí o no? Y se ha desafiado el estado de emergencia con el entierro multitudinario. Ahí le he derramado unos lagrimones de ver ese entierro multitudinario de los chilicos llorando su muerto. Y ahí hemos visto también el espectáculo terrible, macabro, en la cual los policías de Roque Benavides empujaban los ataúdes de nuestros hermanos chilicos. Por Dios, qué impotencia no poder estar ahí para nosotros también poner el hombro y ayudar a nuestros hermanos chilicos. ¡Miserables! Ni siquiera los cadáveres de los patriotas se respetan. Eso es terrible. Aló, buenos días. Hola, gracias, buenos días. Buenos días, amigo. Sí, el último, el primer oyente es el señor Manani. Exactamente que habiendo personajes como esa persona, ese tipo, que hablan con desprecio de nuestros peruanos y refiriéndose a los chilones, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando habla sobre el Huáscar. Ese Huáscar no es que debe estar acá. Entonces, no entiendo de este tipo como dice que si hay algún problema con Chile ya están en Arequipa. Pero es precisamente cuando hay cobarde y traidoras, así como ese personaje que apoya a la derecha, esta derecha más sana, malnacida y traidoras con la patria, como el actual ministro de Economía que no atiende los justos reclamos de las fuerzas armadas y lo tiene desarmado en nuestras fuerzas. Entonces, eso es algo que no debería ser porque nosotros somos bien peruanos y queremos lo mejor con nuestra patria. Gracias y buenas días. Gracias, amigo. Y aquí está la foto del ómnibus donde dice Yanacocha que le ha traído Gildebrandt muy oportuna la foto. Y ese ómnibus es el que utiliza la policía allá en Cajamarca para matar a nuestros hermanos. Dice en público un ómnibus de Yanacocha ve a hacer cartel en la carrocería trasladando y posiblemente pagando a la policía. Por Dios. Y el señor Ollantumala dice que es nacionalista y el busto de Arturo Prat sigue en la escuela naval. Dice que es nacionalista y sin embargo el Huáscar sigue secuestrado por Chile y Ollantumala que dice ser nacionalista se queda callado en mil idiomas. ¿Qué tal nacionalista? ¿Y qué tal partido nacionalista? Ollantumala